Soy la directora del Jardín 35 La Tortuga Carola y sí, estamos inaugurando una ampliación que consiste en un hall de entrada, esta sala nueva que permite el ingreso de 50 nuevos niños, un Zoom en el que estuvimos haciendo el acto y hoy justamente el gobernador se comprometió a hacernos el muro perimetral para dar mayor seguridad al jardín. Bueno, contamos con una matrícula de aproximadamente 250 niños, 10 maestras, personal administrativo y profesor de educación física. Y bueno, cumplimos con nuestra tarea todos los días que es de atender a la educación de la primera infancia. Bien, ¿a qué cantidad de chicos y qué edad se atiende aquí? Se atiende niños de 4 y de 5 años, contamos con dos salas de 4 y 3 de 5 en cada turno y aproximadamente 125 niños en cada turno tenemos. Y cabe remarcar que esta institución constantemente, años anteriores, tiene un contacto directo con el gobierno provincial. Sí, la verdad que yo estoy desde el año pasado como directora titular de esta escuela y en el mes de mayo, hace un año aproximadamente, tuvimos la entrega de las tablets con las que están jugando los chicos justamente ahora, que es un programa MITEI digital y en ese momento se le hizo el pedido a la señora ministra que estuvo presente de esta ampliación. Así que al año estamos inaugurando, así que muy satisfecha y muy agradecida con el gobierno y con el ministerio, por supuesto.